Bueno, intentamos empezar con algo padre, la verdad. Pero no se puede. Hoy es miércoles. Vamos muy bien con los vlogs diarios. Este es el tercero de seguido. Y ahora es que hoy lo empezamos un poco más tarde de lo ganeado, porque ya pasa el mediodía. Pero está bien, porque hoy va a ser un día un poquito largo. Así es, y a mí un día muy diferente. Estamos en... Aquí en el aeroporto. Y venimos hoy porque... Nos vamos a ir de una mini vacación. Me doy pie, nada más. Esto es Master Board Productions. Master Board Productions. Pues sí, nos vamos a ir de unas mini vacaciones de dos días. Tres días. Así es, y vamos a ir, obviamente. No es nada internacional. Vamos a viajar ahora aquí mismo dentro de Corea. Ah, a Jeju. Nos vamos a ir a Jeju. Ya saben que ya hemos ido a Jeju antes. Pero no éramos no youtubers, no hacíamos videos. Entonces, pues nadie de ustedes pudo venir con nosotros. Sí, muchas veces nos han preguntado si ya hemos ido y que por qué no hemos hecho videos. Pues porque antes no hacíamos videos. Entonces aprovechamos que vamos a ir y les vamos a enseñar a... Y está mejor porque como ya conocemos un poquititito de Jeju, no nos vamos a perder tanto como la otra vez espero. Diez minutos empezamos a abordar. Y es un vuelo cortito, es menos de una hora, 55 minutos creo. Y ya les enseñaremos cómo es para que por fin conozcan Jeju. Así es que nos vemos ahorita que abordemos. Ya abordamos el avión como pueden ver. Y si ven que me falta el aliento y estoy mal es porque perdí mi pasaporte. Porque en seguridad me lo pidió el muchacho. Pero solo a mí me lo pidió, no se lo pidió a Diana. Entonces lo puso él en la caja y yo cuando agarré mis bolsas, pues no agarré pasaporte. Y estábamos en la última sala del aeropuerto y seguridad era a la mitad. Entonces cuando me di cuenta fue dos minutos antes de abordar y me tuve que regresar corriendo. Y cuando regresé nadie sabía dónde estaba y luego me mandaron con otras personas. Me dijeron, ah, pues aporte ya lo tienen en tu puerta. Señora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El mismo propósito. Que el corte de cabello de Diana costó 20 dólares. Pues este vuelo de ida costó 35 dólares. Es como dos cortes de cabello. Pues claro que uno se tiene que ir y aprovechar la oferta. Ya nos vemos porque la señora no se calla. A ver, miren cómo va a ir el avión. No nos tocó ventana. No, no. No, no. Pues ya llegamos a la microbus. Aquí todo es muy tropical. En este aeropuerto. Hola, ya le llegamos a Yeyu. Llegamos hace un rato y ya hicimos nuestro check-in en nuestro hotel. Dejamos nuestras cosas. Trabajamos un poco. Y ahora vamos a buscar algo de comer. Pero está lloviendo. Y nos hicimos, como debe ser, para... Porque a nuestro aire. A Corea, ¿no? Chancla. Porque igual como está lloviendo. Sí. Todo el mundo aquí anda en chanclas porque es una isla. Como está lloviendo y está nublado, ahorita vamos a ir a comer y vamos a aprovechar la alberca. Porque la alberca aquí solo la abren de una de la tarde a nueve de la noche. No sé por qué. Es ridículo. Si quieres nadar en la mañana, no. Si quieres nadar en la noche, no. Bueno, pues mañana era mejor que si va a estar soleado, vamos a aprovechar para ir a las playas. Más lejecillos de aquí, como una o dos horas de aquí. Entonces vamos a buscar qué comer. Obviamente hay mucha comida marina, así que... Ahorita... Hemos llegado a la calle del cerdo negro. Cerdo negro es un tipo de cerdo muy famoso de aquí de Yeyu. Es que vean cómo está todo muerto. O sea, es que no veo nada. Ya encontramos un lugar donde comer. Pedimos este macoli que ya saben que es como vino de arroz. Pero este es especial de aquí de Yeyu porque es de mandarina de Yeyu. Ya llegó nuestra comida, pero... O sea, vean el monto de arroz que me dio la señora y también el caldito que me dio Mariana. Si me he hecho su cuchara... Vean cuánto es. Está muy malo, la verdad. Sí, muy mal servida. Para hacer cosas... Estamos acostumbrados a la comida coreana muy bien servida. Sí, además miren... La comida coreana está muy mal servida y muy caro. Y miren... No hay nadie más así. No entendemos por qué no hay nadie más así. Ahí vamos a comer mañana, no hay duda. Ay, extremity, close up, Gisela. Es que por lo menos te amaron de llorar. Ya, ya, ya está bueno, está bueno. Ya está rico el clima, ¿no? Ya no les enseñé. Porque... Pues estábamos un poco de malas. Porque le faltaba sal a la comida, le pedimos sal a la señora. La señora dijo, ¿por qué quieres sal? ¿para qué quieres sal? Le dijimos, le faltó al kimchi jjigae. Y la señora dijo, no, la comida en Corea, bla, bla, bla. Y le dijimos, señora, llevamos tres años aquí. Llevamos comida coreana, tres años. No me venga con mentiras. No me venga a decir que la comida coreana no es mi primer viaje, ¿no? Entonces dijimos, chill. Entonces estábamos un poco de malas. Y ya habíamos pedido la bebida alcohólica. Porque pues íbamos a comer relajadas. Pero como ya queríamos salir de ahí, me la tuve que echar de un shot. Shot, shot, shot. Entonces siento ahorita el alcohol en mi cuerpo. Ya lo estás sudando. Lo estoy sudando y me está mareando. Entonces vamos a caminar un poquito por aquí. Por la no costa. Por la no costera. Por la no costera. La paralela a la costera. Por la avenida pues. Y ya luego vamos a ir a nadarillas. Sí. Les voy a enseñar lo padre que está esta parte. Aquí es un poco como Veracruz. Miren, como somos más ahorrativas, preferimos comprar pollo frito en el súper. Así uno tiene que vivir más económicamente. Y también tienen chocpal, mi favorito. Que son pies de cerdo. Ese es nuestro coche. Para que no crean que llevamos todo el súper. Solo son especialidades de Yeye. Creo que no les hicimos un tour del cuarto. Pero ahorita ya está todo desordenado. Ese es nuestro cuarto. Cama de Diana. Cama mía. Estamos viendo a Bebe Giri. Así es que ya nos vamos a ir. Nos vemos mañana.